6 de la mañana, 19 minutos. La gobernación de Cundinamarca anunció la declaratoria de calamidad pública en todo el departamento. No para de llover en el centro del país. No para de llover en gran parte de nuestra nación. Calamidad pública en las últimas horas declarada para el departamento donde también está la capital, donde también está Bogotá. Está con nosotros el gobernador Nicolás García. Señor gobernador, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Muchas gracias a ustedes. ¿Cuántos municipios tenemos afectados hoy por hoy de los 116 municipios que tenemos en el departamento, principalmente por las lluvias? 85 municipios con afectaciones. Tenemos normalmente en esta época en Bernal se afectan vías secundarias y vías terciarias, pero en esta ocasión la intensidad de la lluvia y los deslizamientos de tierra acertal que hemos tenido también. Bloqueos en vías principales como la vía que nos lleva a Girardot, como tramos de la vía de la mesana Poima, vías que nos llevan hacia Cambao y Caldas como la Concesión Panamericana. ¿Esos municipios cuyas vías han sido anegadas están incomunicados en este momento o hay posibilidad de llegar a ellos por otras vías alrededor, no las vías tradicionales? A todos los municipios se puede llegar, pero al interior de ellos sí tenemos veredas, algunas incomunicadas. Por ejemplo, hoy a las 3 de la mañana me reportó el alcalde de Villagómez en la provincia del Río Negro que se fracturó un puente, que es el puente de la vía central de ingreso al municipio, y en este momento están incomunicados. Y algunas veredas, por ejemplo, solo en el municipio de Viotá, donde tuvimos deslizamientos de tierras y fallecieron 3 personas, ya hemos encontrado los cuerpos y hay 2 aún desaparecidos. Tenemos más de 200 puntos con derrumbe dentro del municipio de Viotá. Cundinamarca es un departamento absolutamente rural y por eso en cada uno de los municipios tenemos muchos puntos con afectación. La declaratoria de emergencia o de calamidad pública permite principalmente qué, gobernador? Nos permite hacer contrataciones inmediatas de maquinaria y de ayudas. Cundinamarca este año y finalizando el año pasado inició licitaciones por 42 mil millones de pesos para la compra de maquinaria amarilla. Hemos invertido 14 mil millones de pesos arreglando la maquinaria amarilla que tiene cada uno de los municipios y adicionalmente otros 16 mil millones de pesos en la compra de combos de maquinaria. Todo esto está en terreno, pero aún así ante esta emergencia es insuficiente y por eso la calamidad pública nos permite el alquiler inmediato de muchos equipos. Hoy tenemos más de 143 equipos, maquinaria amarilla principalmente, retos de llante y de oruga, volqueta, los bobcat, todos en territorio ayudando a desbloquear víctimas. Gobernador, con los buenos días. Le saluda William Calderón. De esos recursos que va a destinar la gobernación para atender la emergencia, ¿cómo se van a gestionar? ¿Qué tienen que hacer los alcaldes para acceder a ellos y qué uso específico se les va a dar? Los estamos haciendo desde la unidad departamental de gestión de riesgo, nosotros tenemos contacto permanente con los alcaldes, ellos nos están reportando sus puntos críticos y estamos nosotros enviando la maquinaria y directamente nosotros estamos enviando además las ayudas humanitarias. En los casos donde estamos haciendo reubicaciones de familia, el señor presidente de la República se comunicó conmigo hoy a las 4.30 de la mañana para reiterarnos que el tema de arrendamiento lo asume la Dirección Nacional de Gestión del Riesgo porque hay muchos sitios donde por prevención estamos evacuando a las familias porque hay amenaza de deslizamiento de tierra y otros sitios como el punto, el kilómetro 38 entre Apulo y Tocaima donde estamos habilitando una vía alterna, estamos habilitando un carril cerca de donde se fue la banca totalmente, pero la solución definitiva es un muro de contención y para poder hacer ese muro de contención necesitamos evacuar cerca de 90 personas que están en la parte de abajo de la montaña. Gobernador, con los buenos días, esto de las épocas invernales, de los derrumbes, de los ríos y quebradas que se desbordan es un tema repetitivo, ya sabemos que siempre va a pasar en la época invernal y uno sí se pregunta por qué en las épocas secas no se identifica, eso no solamente en su departamento, en todo el país, por qué no se identifican esas zonas de riesgo, por qué no se reubica la gente, por qué no se le saca de las orillas de los ríos y quebradas, para que no estemos repitiendo estas mismas noticias que siempre pasan en la época de lluvias. Varias apreciaciones, si bien nosotros tenemos muchos puntos identificados y en época de verano se hace el trabajo con la maquinaria normal que tiene el departamento y que tiene cada uno de los municipios, no siempre en una geografía como la nuestra, los puntos de deslizamiento o de creciente súbita son los mismos. Y otro fundamental que pareciera no tan lógico, pero resulta muy frecuente, es que las familias no se quieren salir. Miren, ayer teníamos el deslizamiento en Biota, yo estaba en Liberia Baja y comenzó a sonar durísimo la montaña y comenzaron a evacuar familias y a familias que no se querían salir, teniendo el ruido ahí y el riesgo ahí y no se quieren salir, particularmente porque muchas, no en este sector pero en otros sí, son familias que llegan a predios de invasión, entonces no se quieren salir de ahí hasta que alguien no les garantice una nueva vivienda y ese es un proceso que no es rápido y que muchas veces no es fácil porque precisamente no tienen ellos el derecho de título de dominio donde están porque son invasiones. Y otro tema que ha sucedido como el de ayer en Arbelades que lo mencionaban ustedes ahorita de cuatro personas desaparecidas, tres adultos, una niña de nueve años se han hecho muchas advertencias de no estar en esta época bañándose en los ríos y en las quebradas. Esta quebrada de Arbelades es una quebrada que todos coinciden en que es un nidito de agua y por eso pareciera inofensivo, hubo una creciente súbita, había gente bañándose y se los digo. Reiteramos aquí también esa invitación a que en esta época nos queda todavía un mes largo de lluvia, particularmente para Cundinamarca según el IDEAM, esta semana de fuertes lluvias, no estar cerca de ríos y quebradas. Gobernador, buenos días. Con mi solidaridad para usted y para los habitantes de Cundinamarca, los saluda Juan Lozano. La atención de emergencias hace parte de un sistema nacional. Hay unas responsabilidades de la nación, otras del departamento y otras de los municipios. ¿Cómo están los municipios en su preparación para asumirlas, los comités municipales de emergencia, la atención municipal de lo que es de su rol? Doctor Juan, un abrazo. Nosotros en Cundinamarca tenemos de todo, tenemos municipios muy bien preparados y robustos porque su presupuesto se lo permite y muchos otros que dependen absolutamente de la gobernación, más allá de los grandes esfuerzos que ellos hacen. Municipios de quinta y sexta categoría son 98 de los 116 en el departamento de Cundinamarca y ellos tienen su organización, han hecho las capacitaciones pertinentes, muchos tienen sus cuerpos de bomberos contratados al día, pero realmente la mayoría depende de la ayuda, se puede prestar la gobernación y la nación. Aquí la nación está colaborándonos, pero nosotros digamos que en esto también procuramos ser un poco consecuentes con la realidad y es que hay departamentos que presupuestalmente necesitan más que el departamento de Cundinamarca y por eso nosotros hemos hecho traslados presupuestales internos en el departamento para poder atender a los municipios. Son las seis de la mañana, 27 minutos, gobernador Nicolás García, gobernador de Cundinamarca, gracias por darnos algunos minutos, muy amable, muy gentil. A ustedes muchísimas gracias.